Buenos días amigos y amigas de las redes sociales. Esta mañana estamos revisando nuestro vivero de olivos que lo hicimos el año pasado. Destaca, como podemos ver en algunos sitios se ve el tronco todavía. Estos olivos han germinado de un trozo de rama. Ya los tenemos todos, no ha fallado ninguno. Ya los tenemos en crecimiento. Estamos a final de febrero. El olivo es un árbol de hoja perenne y no se queda parado en su totalidad en ningún momento, pero sí que ralentiza su actividad. Empieza el mes de marzo muy pronto y el olivo va a empezar a crecer más rápidamente y tenemos que hacer el mantenimiento y saber cómo guiarlo y qué ramas dejar y cuál le interesa quitar. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana y eso es lo que os voy a enseñar. Y bueno, se me olvida siempre decirlo, suscribirse a nuestro canal. Os necesitamos. Esto es una simbiosis entre vosotros y nosotros. Si os gusta suscribirse y como dicen mis homólogos de otros canales, activar la campanita para que os llegue un mensaje cada vez que subamos un vídeo. Os animo a hacerlo. Bueno amigos, como os he enseñado antes, estas son parte de las plantas de nuestro vivero de olivo y vamos a ver la particularidad de cada una de ellas y qué es lo que tendríamos que hacer para darle el mantenimiento. Pues mira, si empezamos con esta, por ejemplo, las vamos a ir empezando por cada una de ellas y luego las vamos a ir apartando. Si os dais cuenta tiene un tallo principal y un pequeño tallito secundario y otro quizás por aquí terciario que ya están saliendo. Pues bueno, nosotros lo que necesitamos es un tallo único de aproximadamente un metro que será el tronco principal de nuestro futuro olivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es este tallo secundario, quitarlo. Vamos quitando. Cuidadito, no romperlo. La ayuda de estas tijeras. Bueno, ya hemos dejado un tallo único, no quitamos todas las hojas, necesitamos que haga la fotosíntesis, necesitamos que transpire, pero conforme vaya creciendo, pues iremos quitando las hojas del tronco. Este será nuestro tronco de nuestro olivo. Es importante que no dejemos que la planta malgaste energía, haciendo que crezcan troncos que luego no nos van a servir de nada. Vale, pues esta podríamos dejarla ya. Esta siguiente vemos que tiene malas hierbas. Las quitamos, que no compitan con nuestra planta. Y aquí vemos que esta está peor formada. Esta tiene varios tallos y tenemos que decidirnos por uno, porque no nos sirve de nada que crezca de forma chaparrada si luego necesitamos un único tronco. Hacemos igual, cortamos. El ápice ya está en crecimiento. Nos damos cuenta que dentro de poco el crecimiento de estas plantas va a ser rápido, acelerado. Entonces, queremos que tengan el tallo que tienen que tener, el tallo principal que hemos decidido dejar. Quitamos algunas hojitas, pero siempre dejamos, necesitamos que transpire y que haga la fotosíntesis, necesita hojas. Bueno, pues esta también la tendríamos. Si vemos esta, aquí hemos visto que hay tres tallos. Vale, seguro, ahora lo vamos a ver, seguro que hemos puesto más de una rama, más de un tronquito, más de un tallo y ha germinado más de uno. Aquí, pues si queremos aprovecharlo bien, lo que tenemos que hacer es sacar la maceta. Vamos a hacerlo y vamos a ver por qué hay tres. Mirad, el tallo o el tronco del que nace nuestro tallo, si os dais cuenta, ha germinado por ahí, ha retallado y aquí tenemos otro con dos. Pues vale, este o dejamos los dos o dejamos uno solo. En principio, vamos a dejar los dos por si alguno falla, pero este podemos plantarlo independiente y podemos conseguir otro pie distinto. Este, al final, tendremos que dejar uno solo, pero en estos casos es mejor dejar que crezca un poco más por si el otro sufre algún daño y nos quedamos sin ninguno. Vale, echamos en la base lo que más piedra lleva, mirad esta, llevaba mucha tierra arcillosa y está un poco más apelmazado. Entonces, vamos a meter este aquí y vamos a echar de esta tierra nueva que lleva algo de grava. Un poquito, esta tierra es buena, esta tierra arcillosa, lo que pasa es que se aprieta mucho, no podemos echarla sola. Bueno, esta ya sabemos que tiene un único tronco y que por tanto tienen que estar ahí las dos y esta la vamos a poner en una maceta nueva. Podemos incluso ponerla así si queremos. ¿Vale? Vamos a ver si cabe así. Sí. Como cabe, y como cabe, pues lo ponemos horizontal mejor va a estar. Ahí lo tenemos. Esta también la tendríamos terminada, ahora después limpiaremos todo y nos vamos a la última que quiero que veáis. Bueno, la última nos pasa una cosa similar. Creo que hay más de un tronco y que por eso tenemos varios tallos. Pero en este principal lo tenemos claro, en este grande que está muy bien desarrollado. Cortamos el de la base, cortamos el otro que también está en la base y dejamos este principal. Y aquí tenemos que esperar un poco. Esta es la diferencia entre este que está saliendo y estos que ya salieron el año pasado. Si os dais cuenta de esta madera, de este tronco, está brotando este año. No lo hizo el año pasado, el año que lo pusimos, pero este año está brotando. Son tallos nuevos. Bueno, no podemos moverlo, no debemos de moverlo, porque ahora son muy frágiles y se quiebran con mucha facilidad. Entonces este lo vamos a dejar y el año que viene haremos la misma operación que hemos hecho con estos de aquí. Pero este año tenemos que dejarlo que se consolide. ¿Vale? Pues bueno, en principio esto es lo que tenemos que ir haciendo con todas. Aquí limpiamos un poquito de tronco, de tallo principal y una vez que ya la hemos revisado, lo que hacemos para terminar es como siempre. Damos un pequeño riego para que se consolide y se tapen esos huecos que se hayan movido. Pues así vamos a hacer con todas. Hasta la próxima y si os ha gustado el vídeo, suscribirse a nuestro canal y darle a me gusta. Es el riego que necesitamos para crecer. Muchas gracias.